¿Qué es la felicidad? Sabemos que la felicidad tiene que ver con cada persona, que es una decisión individual, pero también es cierto que el contexto de la organización donde trabaja pues tiene mucho que ver con que esa persona se sienta plena, satisfecha. Vamos a hablar con César Lozano, escritor, conferencista y también consultor sobre este interesante tema y sobre todo un planteamiento que nos trae bien interesante para que evolucionemos en la forma de ver la felicidad en el contexto organizacional. César, bienvenido. Gracias Juan Carlos por la invitación a tu programa. Sí, en realidad el tema de la felicidad ha llegado a las organizaciones, es parte de las conversaciones corporativas y debemos entender que ahora que está dentro de las corporaciones debemos dar el paso siguiente para garantizar el impacto sobre los resultados duros de negocio porque finalmente eso es lo que buscan las empresas, generar una rentabilidad obtener unos mayores márgenes a partir de herramientas tan poderosas como pueden llegar a ser la felicidad en el trabajo. César, aquí estamos hablando de un cambio en el enfoque. Antes era o tradicionalmente ha sido desde el bienestar y usted dice, bueno, ahora tiene que estar inserto esto dentro del desarrollo organizacional y cómo impacta la compañía. Aclaremos eso. Sí Juan Carlos, efectivamente hay dos enfoques en este momento vigentes del contexto de felicidad en el trabajo. El primero de ellos es el del bienestar laboral. Básicamente parte de la premisa de que la felicidad es un constructo plenamente individual y por eso la organización trabaja desde el bienestar laboral por darle herramientas a ese individuo para que tenga un mejor estar. Herramientas como el mindfulness aplicado al estar presente en el trabajo diario o herramientas como la meditación o herramientas recreativas o flexibilidad en el trabajo, etc. Son políticas de bienestar que hacen que el ser humano se sienta mejor y como consecuencia de eso, indudablemente, va a mejorar la productividad. ¿Dónde está el punto de quiebre? En que desde el lenguaje gerencial, si se pregunta ¿y cuánto me incrementa la productividad esa inversión que estoy haciendo en felicidad? La respuesta va a ser más o menos etérea porque es muy difícil de establecer la relación directa entre inversión en felicidad versus impacto en productividad. Allá aparece entonces la necesidad de abordar el tema desde el desarrollo organizacional. El desarrollo organizacional lo que plantea es una mirada sistémica y entiende que ese ser humano trabajador, como trabajador, no es el único responsable de su constructo de felicidad. Por supuesto que tiene una parte importante, pero el entorno en el que él se mueve también impacta su felicidad. Es decir, él puede tener un dominio pleno de las técnicas de mindfulness, pero si se encuentra con un jefe tirano, si se encuentra con unos compañeros de trabajo envidiosos, si se encuentra con unas políticas corporativas restrictivas, esa felicidad se va a ver afectada. Entonces, cuando hablamos de la felicidad vista desde el contexto del desarrollo organizacional, entendemos dos cosas. Primero, que hay que verlo sistémicamente. Es decir, hay otras cosas que hay que articular en ese proceso. El individuo, por supuesto. El ambiente organizacional y el liderazgo en particular es un elemento tremendamente determinante allí. Políticas, prácticas y procesos organizacionales que se tienen que ajustar de forma distinta para generar ambientes significativos de trabajo. ¿Cuál es la garantía del abordaje del desarrollo organizacional? Que siempre le va a pegar de forma directa a los números duros del negocio. Es decir, a los indicadores tipo satisfacción del cliente, penetración de mercado, incremento en ventas, efectividad gerencial. Indicadores que tengan un reflejo claro sobre los números del negocio. Y eso va a hacer que la felicidad sea perdurable como herramienta dentro del mundo de los negocios. De lo contrario, va a llegar el momento en que las organizaciones, la alta dirección, se va a cansar de estar haciendo inversiones sin poder visualizar de forma directa cuál es el impacto de esas inversiones en felicidad sobre los números de sus negocios, que finalmente es el lenguaje que ellos hablan. Y ahí viene un tema muy importante que usted plantea en su libro Líderes Jefes. Pero ese jefes es con G y no con J, justamente porque habla de gestores de la felicidad. ¿Cuáles son las características de esos líderes? Sí, Juan Carlos, mira, antes de responderte directamente a la pregunta, tengo que darte un contexto muy importante. Y quiero partir con esta estadística. La firma de consultoría Gallup, hace un par de años realizó una investigación a 230 mil trabajadores en 142 países del mundo y encontró cosas muy interesantes. Pero te quiero compartir este dato que es abrumador. Encontró que hoy en día, en esos 142 países, que podríamos decir es una muestra clara de lo que pasa en el mundo, el 87% de los seres humanos trabajadores experimentan algún nivel de desconexión emocional con la terapia que están realizando. 87% es abrumador. 87% de personas que no disfrutan de lo que están haciendo, que no están entregando la mayor pasión o el mayor compromiso por su actividad. Así que la pregunta siguiente es, ¿por qué esa cifra? Y cuando uno va a mirar por qué esa cifra, entiende que es que hay un ser humano que hoy está demandando cosas distintas del trabajo. Y cuando uno se pregunta, ¿pero por qué está demandando cosas distintas del trabajo que no las demandaba hace dos o tres años? Ah, porque es que hay unos detonantes que le están activando un nivel de conciencia superior. Al tener ese nivel de conciencia superior, ya el trabajo no significa lo mismo. Ya espera el trabajo muchas otras cosas. Espera realización, espera contribución, espera tener significado en lo que está realizando, no simplemente el cumplimiento de una tarea para recibir un ingreso. En ese orden de ideas, la siguiente pregunta es, ¿cómo hacemos para reconectar a esas personas que se están desconectando? Porque eso es una alta destrucción de valor en nuestras organizaciones. Y en la investigación nuestra, cuando identificamos esos detonantes, nos damos cuenta que es que el liderazgo actual no está respondiendo a ese nuevo ser humano. Te lo planteo de esta forma. Hoy hay un nuevo ser humano habitando a nuestras organizaciones. Y el principio de la teoría de paradigmas establece que cuando el paradigma cambia, todos empezamos desde cero. El paradigma de ser humano en el trabajo cambió. Lo que quiere decir que todos los aprendizajes que hemos tenido previos de liderazgo empezaron desde cero, porque estamos orientando a seres humanos que son muy diferentes. Y no estoy hablando solamente de las nuevas generaciones, estoy hablando también de los mayores que reciben un llamado y sienten que todo lo que habían dado por el trabajo ya no les llena y los satisface. Y terminan tomando decisiones como renunciar e irse. Yo sé que has tenido aquí invitados supremamente importantes que han tomado ese tipo de decisiones en grandes corporaciones donde llega un momento por un llamado de cualquier circunstancia externa y dicen, venga, la vida no es solamente lo que estoy haciendo, voy a ser feliz en otra parte y se van y montan su empresa o se van a hacer una práctica independiente, pero el peor escenario es la persona que no lo puede hacer porque no tiene las condiciones económicas y entonces termina renunciando pero no se va. Y a renunciarse y quedarse se queda destruyendo valor. No hay innovación, no hay compromiso, no hay un paso extra para lograr resultados. Y ahí aparece la importancia de ese nuevo líder. Un líder gestor de la felicidad, no es un líder que esté buscando que nos demos abracitos y nos demos aplausitos y nos queramos... No es un líder recreacionista. No es un líder recreacionista, efectivamente. Estamos hablando de un líder que tiene unas capacidades distintas, unas capacidades que todas sirven para dar respuesta a la pregunta, un líder que debe entender que debe liderar desde el poder del equilibrio vital. Hoy en día, el ser humano trabajador está esperando no un líder trabajo adicto, no un líder entregado 100% a la tarea, está buscando como referente a ese líder que además tiene una familia y es feliz en la familia, que además tiene buenas relaciones, que además practica deporte, que además se cuida en su salud. Ese líder con poder de equilibrio vital es el líder jefe. César, ¿y cuál es el planteamiento que usted hace en relación con ese líder como gestor de significado? Muy bien, Juan Carlos. Mira, la gestión de significado se trata de el proceso a través del cual yo como líder conecto la tarea o la actividad que realiza la persona con los significados más profundos de su vida, que son cuáles, las tareas que le apasionan, su propósito vital que es el mayor de todos los significados o incluso, con este nuevo ser humano, las causas sociales externas a la empresa. Si yo encuentro la forma de conectar eso que a la persona lo motiva, lo incentiva y lo apasiona con lo que está haciendo, puede ser una tarea simple como una contabilidad, por ejemplo, una tarea compleja como un diseño estratégico, pero si esa persona lo tiene conectado con lo que realmente tiene sentido para él, vas a tener compromiso, vas a tener pasión, vas a tener entrega de forma automática, pero eso lo debe hacer el líder porque el individuo probablemente no se tome el tiempo para buscar esa solución. César, ¿y qué van a encontrar los lectores en este libro de gestión de la felicidad, líderes jefes? Mira, en el libro van a encontrar toda una serie de herramientas que al llevarlas a la práctica le van a permitir obtener resultados directos en números duros del negocio en indicadores. Permíteme contarte una experiencia que es caso de éxito en una organización en un país latinoamericano que tiene atención directa en oficinas con 33 puntos o localidades y que está sufriendo un impacto muy nocivo en el servicio que lo lleva a que la gente, clientes, agredan a los funcionarios que los atienden, dañen las oficinas y las destruyan. Nos buscan para que les ayudemos a solucionar ese problema y entonces hacemos un abordaje no de las 350 personas que están atendiendo a los clientes sino sobre los 33 líderes de esas 350 personas. Para hacerte la historia de largo un poco corta, cuando terminamos la intervención con lo que está dicho en este libro, con estas herramientas, pasamos unos indicadores que es el tiempo de espera y atención que en promedio para la organización era de 66 minutos 04 segundos a 33 minutos 46 segundos. Estamos hablando de una reducción del 46% en un indicador tan valioso para una organización como es el tiempo de espera y atención de sus usuarios. Y el indicador de satisfacción de la forma como están siendo atendidas está calificado en 96% entre excelente y muy buena. Yo conozco grandes organizaciones de este país que han hecho grandes inversiones en desarrollo del servicio del cliente y no logran esas calificaciones tan fácilmente. Así que para una organización que además está siendo intervenida que además está en la peor crisis de su historia es un resultado magnífico saber que 33 líderes jefes formados con estas herramientas le dieron un vuelco completamente sustancial a la compañía. César, ¿y este libro dónde se consigue? Juan Carlos, este libro lo consigues de dos maneras. Lo puedes conseguir en Amazon en este momento lo buscas como doctor ingeniero César Lozano busca gestión de la felicidad y ahí vas a encontrar todos los libros de mi colección o puedes entrar directamente a www.gestiondelafelicidad.com y ahí encuentras el libro y le podemos hacer el despacho a cualquiera de nuestros televidentes. César, muchas gracias por este tema tan interesante para nuestros televidentes en diferentes países de Euroamérica. Es con mucho gusto, gracias a ti por la invitación, espero que este compartir le permita dar luz a este mundo corporativo y ayudemos a estos negocios a que salgan adelante. Este es Negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!